esta tarde nos encontramos nada más y menos de la arena jalisco y pues nada más y menos en promociones impacto nos encontramos también con nuestro compañero johnny martínez cómo estás primeramente buenas tardes mi nombre es johnny martínez estoy muy contento estamos con con una de las grandes personalidades y estamos con roberto figueroa gracias johnny cómo estás hermano gracias a ustedes por la invitación que gusto verlos acá en guadalajara bastante contento de estar en el regreso de promociones impacto ya es el segundo evento 2021 la ocasión pasada por acá estuvo el hijo del espectro mientras se nos terminaban de vacunar a casi todos los de la generación pues no podíamos venir pero bastante gustoso contento de poder estar por acá con toda la gente tapatía oye yo creo que antes de la pandemia y después de la pandemia creo que vivimos una situación muy difícil no en la lucha libre que creo que todos estamos desesperados y con las niñas comiéndonos que ya empezará la lucha libre no es correcto creo que pues a nosotros que nos encanta que nos apasiona que es un modus viviendo también para muchos pues ya esperábamos en muchas ocasiones yo platicaba con con cesar de promociones impacto sobre el tema de realizar eventos a puerta cerrada sabía que era complicado acá en jalisco de poder mantener activa la marca creo que de alguna forma lo logró hacer y ahora que regresó en 2021 la gente le respondió de una gran forma porque se mantuvo vigente se mantuvo constante a través de las redes sociales llevando algunos luchadores de promociones impacto a representar la marca fuera de tierra tapatía y creo que eso benefició para que promociones impacto siguiera vigente creciera y que la gente se diera cuenta que es la promotora empresa que mejor está haciendo las cosas por esta zona oye como como nace roberto figueroa y cuántos años tiene en su carrera pues artística y de locutor yo empecé a los ocho años de edad a través de multimedios radio por acá creo que también le llegan multimedios canal 6 yo empecé en multimedios radio a los ocho años de edad hoy en día tengo 31 años eso quiere decir que he dedicado 8 y 22 son 30 23 años en abril 2021 a este mundo de los medios de comunicación inicié por una invitación de un una leyenda una enciclopedia de la lucha libre mexicana en la zona norte que es andrés pérez sustaita él se acerca con mi señor padre le dice que pues siempre nos ven las luchas mi papá desde los cinco años de edad me lleva a ver lucha libre al día de hoy me sigue acompañando me encanta que mi papá me acompañe a los eventos de lucha estoy mil veces eternamente agradecido con él con mi familia por siempre apoyarme en estas instancias y así fue después llega el tema del internet hicimos una de las tres primeras páginas de lucha libre en la historia mexicana de internet la primera fue lucha libre méxico de miguel ponseca la segunda fue ñandú ready que tenía la segunda página y la tercera fue lo mejor de la lucha puntocom que era una página nuestra después ya fue super lucha lucha 2000 llegar a escribir en revistas extranjeras incluso apoyar en eeuu en japón llega a la televisión a los 18 años creo que el hecho de poder hablar inglés una educación que me dan en mi casa que me dan mis padres nos abren muchísimas puertas de niño mis papás en lugar de dejarme que andar jugando fútbol y en patinetas me enseñan a una computadora desde muy niño aprendí a usar una computadora por eso creo que ahora de grande valor todo el esfuerzo y el trabajo que hacen mis papás hacia el enseñar en casa y hasta el día de hoy no televisión radio prensa hay organización de eventos de todo lo que podemos hacer que sí que se siente representar a méxico en diferentes empresas internacionales fíjate que muchos me preguntan ese tema de qué se siente representar a méxico hemos estado en resumen ya hemos estado en europa en londres hemos estado en brasil este hemos estado en asia hemos estado en bastantes lugares y siempre es bueno representar a méxico voy a decir algo adelante pero soy más regio que mexicano entonces a mí me gusta más representar al norte me gusta representar a mi tierra monterrey me gusta seguir hablando como norteño que la gente identifique nuestro acento que identifique nuestra forma de ser y que sepan que venimos de monterrey principalmente eso es lo que me llena de orgullo oye cómo te sientes tanto tiempo que ha pasado pues desde que empezaste yo creo que fue un sueño no me imagino cómo te sientes ahora que desde que empezaste es ahora en la actualidad soñaba esto que ahora lo estás viviendo hoy en día sabes que no era precisamente un sueño creo que dios abrió las puertas en mi casa mi familia me enseñaba a ser un fiel creyente de dios entonces creo que dios te va llevando por diferentes puertas te va abriendo diferentes caminos y nunca me imaginé hacer muchas cosas de las que hago hoy en día nunca me imaginé mi sueño más grande personal era poder viajar a nueva york ese era mi sueño más grande y conocí nueva york por primera vez yendo a un resumen en resumen de 29 entonces ese se podría decir que sí fue uno de mis sueños nunca me imaginé estar entrevistando a la roca estar entrevistando a chris jericho estar frente a frente con julio hogan con eric bishop estar con paul heyman estar con una amistad con conan con rey misterio con alberto del río damián bestia meca garza que es mi carnalísimo este nunca me imaginé que gracias a plataformas digitales llegáramos a guadalajara chiapas a denver chicago denver atlanta nunca me imaginé ni siquiera pasó por mi mente lo que intento hacer es trabajar todos los días dejar que dios actúe en nuestras vidas y aprovechar cada situación y cada oportunidad que se presenta en nuestro día a día que opinas de este nuevo aniversario de caos caos lucha libre estuvimos viendo que hubo una lucha estrella donde estuvo fresero júnior estuvo con ambig como como viste esa esa gran lucha tengo dos tengo dos maneras de poder describir eso tres si me lo preguntas como negocio te puedo decir un éxito rotundo porque caos lucha libre llenó cerca de 2500 personas ganó dinero como empresa eso es bastante importante como negocio fue un éxito rotundo la gente salió contenta realmente no es increíble y me sigo sorprendiendo no he visto críticas en internet del evento críticas a con ambig estoy seguro que van a existir por la historia de la historia de la historia de la historia pero del evento no he leído críticas a veces hasta me preocupa eso el único que critica justamente es de guadalajara y ni vive allá y luego como parte espectáculo creo que fue otro éxito porque la gente estuvo parada hasta el final del evento la gente cuando se terminó el evento preguntó cuando empieza la venta de boletos para el que sigue hoy en día están preguntando por la venta de boletos para el evento del próximo 25 de julio entonces si me preguntas como espectáculo con la producción de primer nivel con las cámaras con los luchadores con las presentaciones con las instalaciones como espectáculo fue un éxito rotundo si me preguntas en la parte deportiva amigo como dos luchas que no me gustaron me encantó el trabajo de octagon júnior me encantó el trabajo del hijo del vikingo por eso es uno de los mejores mexicanos a nivel mundial de los más pretendidos el trabajo del emperador azteca una lucha recompensada con dinero el trabajo de fabi mister iguana la gente se vuelve loca con mister iguana y hablar del evento estelar pues es hablar de una pelea más allá de una lucha si yo voy esperando ver a rey escorpión al fresero al demonio al diamante azul a conambique a que hagan lucha ras de lona el equivocado soy yo yo sabía a lo que iba y era una pelea una guerra una batalla y creo que eso fue lo que sucedió se agarraron a golpes vimos a conambique hacer tijeras volar segunda tercera cuerda un tope que hace hacia atrás presero júnior golpeando con puño cerrado abajo del ring al estilo toreo como el fresero le gusta hacerlo discutiendo con demonio infernal diamante azul se le puso al tú por tú a todos el rey escorpión dando cachetadas golpeando realmente todos se esforzaron por dar lo mejor de sí y al final rey escorpión es el nuevo campeón de caos tercero en la historia el primero fue rush el segundo bagner ahora es rey escorpión puro top es así que creo que es uno de los campeonatos hoy más valorados en la lucha libre mexicana y a mí me encantó el evento si tú me preguntas cómo lo resumes en todas las partes que divide un evento un éxito total oye acabamos de ver hace ratito en la conferencia en prensa no que preguntaban decían qué les parece no lucha time y también promociones impacto sería algo fenomenal no ve luchadores de aquí de Bajajara y también de Monterrey no ya los hemos visto es que a ver creo que lucha time se divide en dos eras distintas que es una era previa al covid y la era covid al día de hoy la era previa al covid lucha time trabajaba con carlito mvp chavo guerrero alberto del río rey orus bandido dragon lee damián bestia nicho último dragón baby extreme el hijo del espectro este trabajaba con muchos más con sick boy etcétera etcétera llega el tema covid ahora es un concepto distinto y creo que el concepto es muy diferente a lo que teníamos y ha mejorado increíble porque ahora tiene su propia instalación su propio performance center con un gimnasio que abre a las cinco de la mañana cierra a las doce de la medianoche donde hay entrenadores como luis lópez de repente llega el greco vice se han hecho tan importante que ya llegó a ir mamba ya fue pagano ya fue alberto el patrón ya fue fulgor ya fue toxin a entrenar ahí mismo y que ellos llegan a compartir conocimientos con los otros luchadores y no entran los temas de ego ni de no te quiero enseñar o tú vas empezando creo que hay cosas muy buenas están creciendo luchadores el hijo del espectro se posicionó en lucha time baby extreme se está posicionando en la era del cio cristian martínez que lleva cerca de un año y medio tiene dos campeones por primera vez norteños de iwrg ya llevó a redimido a la ciudad de méxico ya se fue el mafioso ya fueron a tamaulipas ya fueron a a monclova ya fueron a tulancingo ya ya vino gente también a promociones impacto a guadalajara y hay planes también para el extranjero epidemios está creciendo hay otra nueva camada de jóvenes como ultra como dogma en la legión nórdica las rivalidades del hijo del enfermero la llegada de quincharro realmente por donde tú le veas a lucha time es un proyecto muy ambicioso que nadie se ha dado el tiempo de hacer llega a un promotor le habla triple a compra luchadores le habla el consejo compra luchadores pues ese todo lo puede hacer pero quién se ha dado el tiempo aparte de empresas como naucalpan o consejo mundial de hacer luchadores desde cero desde cero de agarrarte terminarte de amoldar darte el personaje darle psicología enseñarte redes sociales porque se les da clases les dan clases de inglés clases de alimentación etcétera con nutriólogos nadie se ha dado el tiempo de hacer luchadores desde cero y no nada más luchadores referirse comentaristas también y eso es lo ambicioso del proyecto de lucha time que aún y que viene desde cero está creciendo y creciendo y creciendo oye vemos que viene promociones impacto el día de mañana se espera un gran evento no un gran evento aquí en guadalajara donde van a estar muchísimos luchadores y creo que ya se vio algo no a una probadita de lo que puede suceder pues el día de mañana no macizos te voy a decir qué es lo que a mí me gusta de promociones impacto y la razón por la cual me gusta trabajar con proyectos como este generalmente no me gusta llegar a un proyecto que ya está hecho y donde no hay nada que hacer promociones impacto cuando tenemos contacto por primera vez en 2019 me dijo quiero ser la promotora independiente que haga cosas actuales en guadalajara y creo que eso ha hecho trayendo a blacktaurus uno de los mejores pesos completos hoy en día de la baraja nacional que nos representa a nivel internacional que lo vemos en triple a lo vemos en impact wrestling ha viajado por europa lo vemos en luchas con puma king con bandido con laredo con flamita con orus etcétera son un luchadorazo y creo que es de los foráneos que se ha hecho de casa de promociones impacto y luego llega a ver mezclas como la de taurus electro mister electro y el hijo del espectro y luego charlie rockstar y luego le mete luchas extremas ya ha venido bandido ahora están planeando traer algo grande de ring of honor para el aniversario que viene este 2021 este y luego jóvenes valores el apoyo a gente como cobre como iron kit traer a meca wolf en un mano a mano contra draigo impulsar a los jóvenes e impulsar a los de casa preocuparse por ellos creo que eso es lo que hace muy interesante el proyecto de impacto que creo que nadie más lo tiene en guadalajara nadie más y ahora que están abriendo puertas fuera de guadalajara para llevar luchadores tan vacíos a otras zonas creo que esto lo va a hacer todavía más grande el proyecto de impacto oye que consejo le das toda esa afición para una que se sigan cuidando y otra es para que nos sigan permitiendo disfrutar la lucha libre es que yo creo que aquí más imagínate si no le hacen caso a las autoridades sanitarias no le hacen caso a los gobiernos este pero siempre creo que es importante aprovechar los espacios para decirles que el virus sigue que el virus no se acaba yo sé que la situación económica es un tema que nos ha puesto a todos entre la espada y la pared de o te mueres de hambre o te mueres de cobi no pero creo que podemos ser bastante responsables cuidarnos hacer nuestras actividades con la responsabilidad suficiente si yo un día llegar a ser político y tuviera en mis manos el micrófono para poderle decir a la gente un mensaje es o te cuidas o te mueres que quieres hacer tú de los que sufre o cuidarte y creo que cada quien es responsable de su salud y de cómo cuidarse eso es lo único que le puedo decir si no te cuidas pues te vas a enfermar y las posibilidades de morirte pues ahí van a estar yo no quiero dejar sola mi familia creo que hay que cuidarnos día roberto vivera pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que más no estar regreso una vez más a guadajara jalisco y por estar aquí en la arena jalisco que mañana es promociones impacto y que le dice un consejo pues a esas personas no que quieren estudiar ciencia de la comunicación o quieren entrar a este medio de la lucha libre bueno es que son dos cosas distintas estudiar ciencias de la comunicación y entrar al medio de la lucha libre estudiar ciencias de la comunicación y creo que abarcar completamente todo el tema de lo que representa comunicación porque ya ves que ahora se van desarrollando en la rama de la mercadotecnia del periodismo etcétera creo que ya debería ser un todo y a esos que están estudiando enfocarse a lo que es actual ver lo que está en el extranjero que es lo que está por llegar a nuestro país que desafortunadamente vamos atrasados pues sí bastantitos años pero explotar las plataformas digitales antes se decía es el futuro ya no es el futuro ya es lo de hoy entonces explotar eso y a la gente de la lucha libre a los medios pues seguir disfrutando seguir disfrutando seguir apoyando y seguir manteniendo activa la lucha libre que la gente siga hablando de lucha libre manteniendo este deporte vivo pues yo estoy muy contento por este gran consejo que nos das yo soy yo ni martínez estoy ahora sí que aprendiendo es escuchando y sobre todo qué gran consejo me estás dando a mí como reportero y sobre todo me da un gusto que nos des un poco de tu tiempo para regalarnos esta gran charla y sobre todo a esta bonita afición no gracias a ustedes gracias a ustedes fuerte abrazo a todos y hay que seguirnos cuidando esto todavía no termina y nos pudiera regalar algún saludo para toda nuestra afición de lucha libre selec 11 de lucha libre lucha libre selec 11 atención república mexicana ya lo saben lucha libre selec 11 para que no te lo pierdas a través de todas las plataformas digitales gracias contigo seguimos con más ánimo ya no no ¡Suscríbete!